Ay nubecita blanca, llévame pronto hasta tu regazo Ay nubecita blanca, llévame pronto hasta tu regazo Quiero ser agua que inunda el campo Quiero ese río que corre al mar Para sembrar lo bueno entre la hortiga y ante la maleza Para sembrar lo bueno entre la hortiga y ante la maleza Entre la hierba siempre hay semilla Semilla fértil del corazón No, no hay que llorar, flor que cortaste no volverá No, no llores caminito y olvido no volverá Ahí se va la vida, entre un que quiero y un suspirar Uno que viene y otro que va Uno que viene y otro que va Deja que entre la luz, que entre la sombra, que entre la luz Deja que entre la luz, que entre la sombra, que entre la luz Todo lo que está dentro y fuera de mí, está en mis canciones Me estoy llenando de verde, de soles en el pará Viendo la canción con mayúsculas, porque para mí es el camino que va más directo a la emoción En este nuevo trabajo he querido ir un poquito más allá Y las canciones han nacido solo a partir de una melodía Pero esa melodía ha surgido a su vez gracias a la musicalidad de las mismas palabras Con las que yo quería transmitir mi mensaje He andado un camino independiente en la música hasta ahora Pero creo que es el momento de buscar alianzas para poder avanzar No llegar más lejos, sino avanzar hacia lo profundo Y poder seguir creciendo profesionalmente, musicalmente y espiritualmente La identidad canaria es defendida por nuestras administraciones públicas Y bueno, tenemos apoyo para poder salir y mostrar nuestras expresiones artísticas Gracias por escuchar y me alegra verte al otro lado Sobre todo sabiendo que amas tanto la música como yo Muchas gracias Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!